Eliminar 100 plurinominales, la información la tiene Diego Rivero. La cúpula del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados retomó su compromiso de campaña de 2012 y presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución para disminuir el número de legisladores federales, 100 diputados y 32 senadores menos. La iniciativa propone reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la firma de su coordinador parlamentario César Camacho, la de sus vicecoordinadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Enrique Jackson, la iniciativa fue presentada en tribuna. Esta iniciativa ha sido presentada por el propio tricolor en por lo menos tres ocasiones en tres años anteriores en San Lázaro y los partidos de oposición también la han llevado a tribuna en muchas otras, aunque el diputado federal por Yucatán, Carlos Ramírez Marín, acusó que no han prosperado porque los partidos opositores se evaden el planteamiento y se oponen. El legislador priista pidió no caer en el simplismo de creer que recortar los viajes o recortar los seguros de vida es transformar al Congreso mexicano ya que estas medidas son solo para responder a la coyuntura. Para el punto crítico Diego Rivero.